Hoy es uno de esos días que no quiero hacer nada. Uepa, que es la que hay que ir y yo. Hoy estoy re que de cansada. Es domingo. Quisiera estar en la playa hoy, pero hay que hacer sacrificios. Te cuento. Hoy estoy extra muerta porque ayer mis vecinos tiraron un little party y me invitaron y me di para el traguito y me acosté como las dos a la noche y hoy me levanté literalmente como puro pupu. Me voy con liquid IV porque necesito energía de verdad. Yo te juro que después de los 30, nada, igual. Darte un par de traguitos y acostarte tarde. Y mira que me levanté hoy a la tienda mañana y todavía me siento como que puedo dormir de horas más. ¿Qué es lo que es para dormir? Oh, mi gente. ¿Tú crees que yo me quiero sentar aquí un domingo a trabajar? En verdad, en verdad que no. Pero a veces hay que hacer las cosas que no queremos hacer para lograr las cosas que queremos tener. Yo tengo una hora antes de mi próxima reunión para terminar de editar el vlog de esta semana o la semana pasada. Por la vez que veas este vlog. ¡A esa vamos! Ya me entra el frío, tú sabes que vamos hoy. Hoy estamos en rojo mode, red mode, 787 sweatshirt. Ay, mi cabezota no cabe. Oh, yeah. Oh, yeah. Yeah. Vamos para la primera reunión del día. ¡Huepa! 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 Ok, tú sabes que estoy empezando a cocinar el café y estoy en... Y ya aquí me va a hacer un matcha. ¿Tú nunca has probado matcha, en verdad? ¿Ustedes han probado matcha? A mí me encanta el matcha. ¿Pero te aquí hay leche? Sí, aquí hay leche. ¿La quieres caliente? Bueno, depende de tu mundo si lo quieres caliente para... O si lo quieres frito para... ¡Huepa! 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 ¿Te gusta la gorrita? Esta es la primera vez que yo te veo apuesta con eso. ¡Huepa! ¡Se le ve la gorrita! ¡Enseñale, enséñale! ¡Apérate! ¡Pum! 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 Como un chiquitito de matcha! Normalmente es una espalda pero no tengo. Ya lo estoy temblando. Mucha azúcar para el señor. ¿Verdad? Para que se levante. ¡Ay! ¡Qué rico! El olor le va a estar. ¡Lucky you! Queda un poquito de leche. Déjame limpiar el reguero que Yanji hizo. Espera a ver. Mi primer matcha. Está bueno. Es el matcha. Me hace falta una taza de... 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 Yo soy el sponsor de hoy, el 787 sweatshirt en Janser.com Janser's sweatshirt del día de hoy, que es mi red 787 sweatshirt Con mis red sweatshirt pants Son tan y tan calientitas, mira te voy a enseñar Super, super fluffy fleas, super warm They're very thick, like warm fleas So perfecto para los días de oficina, cuando hace frío, pal cine Winter's in New York and then the United States Bordado tenemos mi diseño de 787 Tú sabes el que sabe, sabe Los dos sleeves tenemos dos diseñitos bordados Janser, ay Janser.com Siempre me ha gustado el rojo, pero nunca he sido una persona de ponerme mucho rojo Y yo no sé qué está pasando Pero I'm changing Me encanta el rojo ahora Estoy como que super en love con el rojo Y este rojo es un colorcito bien deep red ¿Sabes? Como un rojo deep, pero como un rojo vibrante ¿Rero vibrante? Las sweatshirts corren un poquito grande Así que la que yo tengo puesta es uno medium Y los pantalones quedan un poquito más ajustaditos Tenemos los jaw strings Y tenemos para que no se nos caigan los pantalones Así que si me quieren apoyar a mí y este canal Y mi pequeñita empresa aquí de Puerto Rico Vayan a payonzo.com Y get your sweatshirt O sweatshirt, o hoodie Porque se están perdiendo rápido Gracias, gracias por el apoyo correo, yo te quiero un cojones Corillo Corillo, para nada, para nada Yo quiero que ustedes se sientan que Estoy como que tratando de Influenciar a que la gente piense que trabajar mucho Es lo ideal Porque yo sé que en social media es tan fácil Ver la vida de una persona Y pensar que nosotros tenemos que Simulizar eso en nuestras vidas Porque se siente como que deberíamos hacer lo que están haciendo Y yo sé que yo trabajo mucho Yo sé que yo me paso mi tiempo produciendo Haciendo cosas Porque, I don't know Maybe it's my ADHD Mi ansiedad, no sé Pero yo sé que yo tengo unos sueños grandes Y yo tengo unas metas muy grandes Y si yo no tomo la acción para hacer esas cosas Nadie me va a dar las cosas En un platito Bello y precioso Porque la vida no funciona así So, si en algún momento Tú te sientes como que Comparándote Con la vida de otra gente Con los vlogs que tuve mío Por favor No te compares Porque mi vida es completamente diferente a la tuya Mi circunstancia es diferente a la tuya O sea que Yo lo que quiero Es darte un poquito de inspiración Para que tú Logres tus metas Y puedas alcanzar las cosas que tú quieres en la vida Porque vamos a ser real Nadie nos va a dar nada En esta vida Por lo menos en mi vida Yo nunca he sido una persona Que he tenido la suerte De que las cosas Just fall on my lap It's never been that way Nunca ha sido así Desde que yo creo que estuve en la barrera de mi mamá Todo fue un esfuerzo Un sacrificio de mis papás Y yo creo que yo aprendí mucho de ellos Cuando ellos se mudaron a Puerto Rico sin nada Y emprendieron su negocio Hicieron una buena vida para nosotros Una nueva vida Que ellos querían que nosotros tuviéramos Que era diferente a lo que ellos tuvieron Cuando ellos eran jóvenes Que era mucha pobreza Creo que eso Deep down en mí Me inspira todos los días Como que wow No solamente hacer un futuro para mí Pero hacer un futuro Donde yo puedo decir Que yo dejé mi marca O sea, mi huellita Aquí en Puerto Rico Positivamente Y haciendo cosas que cambien Mucha dinámica Y muchas circunstancias Aquí en Puerto Rico Y si algo yo quiero Que la gente se lleve de mis vlogs De mi contenido De todo lo que yo comparto Es que Tú sí puedes lograr Lo que sea que tú quieras hacer Yo soy una de esas personas Que toda mi vida Todo el mundo Everybody has been betting against me Cuando yo era joven Tuve que bregar con mucho bullying Tuve que bregar con mucha comparación De mis papás Yo tengo Traditional Asian Old school parents Y los que tienen Those type of parents You know what I mean Te afecta bien mentalmente Porque mis papás Siempre han sido una persona They grew up in lack So their mindset Has been very Built of lack And when I was growing up Ellos siempre Especialmente mi mamá Siempre me decían Que yo no podía You know Siempre me metía cosas En la cabeza Me comparaba Con otras personas Y si yo lograba Algo grande Siempre decían Ok That's it Like Look at what that other person did So siempre que estoy Como que haciendo cosas nuevas Cosas que me asustan Tengo esa vocecita Detrás de mi cabeza Diciéndome You're not good enough Tú no puedes Like ¿De quién carajo te crees tú? Aunque esas voces Te pueden gritar Super loud En tu cabeza Y en tu conciencia Que tú no puedes lograr algo Fight them Really really hard Yo te juro Que si yo no hubiese Hecho esa batalla mental Conmigo misma De que Dale Yanji Que tú puedes O sea Todos los días Es una batalla Para mí Como que Enfrentar esos demonios Esa vocecita en mi cabeza Porque Siempre que he hecho Un paso para adelante Mi mente My ego My mind Me hecha cinco pasos atrás Diciéndome que I shouldn't be doing this This is too big for me I'm not worth it I'm not worthy of it ¿Qué carajo me va a apoyar? Que You know Todas esas cosas como que Que en el progreso De la vida de uno Because of life experiences Life circumstances People Society Social media Se lo meten Esas cosas en la cabeza Y en verdad que Yo he encontrado Que especialmente Ahora que estoy entrando En mis 30 Estoy tratando De redescubrirme A mí misma Mi poder My own will Toda mi vida He sido A people pleaser He hecho cosas Más por otra gente Que por mí misma Y estoy llegando A un punto Que I just had enough A mí no me importa Ya si Mi mamá no me apoya En algo que yo quiero hacer Si mis papás They're not approving Of something Está en mi vida Y viste No es que yo Le voy a faltar El respeto A mis papás A mis padres Ni a nadie Pero yo no estoy aquí Para darle La satisfacción a nadie De quitarme el sueño Que yo quiero O sea Que si Tú quieres algo Y tú Wholeheartedly Hardcore Believe In your vision In your dream En esas cosas Que tú quieres Lo que sea que sea Puede ser un negocio Puede ser Llegar a un puesto En tu trabajo Llegar a A certain income Comprar una casa No sé Lo que sea que sea No dejes que nadie Las palabras de nadie Las acciones de nadie Te quite Por lo menos No te quite la fe Ni la gana De querer lograr eso Porque sin ganas No puedes hacer nada Lo único que tú necesitas En la vida Para poder lograr algo Son ganas Acción Y cojones Ok Reunión Completada Ya son casi Las 6 de la tarde Y pues Me vine a darme Un little Sunset session Mi oficina Tiene este rooftop Y como que casi Nunca lo uso Creo que hasta aquí Llegamos con el vlog De hoy Vamos a comenzar Un nuevo capítulo Juntos Y tú sabes Que yo te llevo Conmigo En todas partes O sea Que ustedes Se tienen que Abrochar los cinturones Para lo que viene Para lo que viene Y hay muchas cosas Involucradas Que No sé Cómo hacer Y voy a tener que Descargarlo Poco a poco Y pues Esta vista Está Extremadamente Espectacular Como siempre Corillo No te olvides Que te quiero Con cojones Y te veo en el próximo video Chequeamos No te vayamos ¡Suscríbete al canal!